¡Ahhh! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Por Dios! ¡Buenísimo! Me repercute toda la espalda, pero con una sensación tan linda. ¡Ahhh! ¡Qué bien! ¡Ahhh! ¡Qué bien! ¡Ahhh! ¡Faltaba! ¿Por qué uno espera tanto tiempo para hacer estas cosas? No sé. ¡Ahhh! ¡Sútenlo ahí! ¡Ay, qué bien! ¡Ahhh! ¡Qué necesario, eh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Por favor! ¡Qué bien! Y solta ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ah, se sintió! ¡Qué bien! ¡Hasta acá! ¡Estrené! ¡Ven ahí! ¡Como corresponde! ¡No tengo forma, por menos! ¡Toca la rodilla! ¡Ah, sí! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡No! ¡Se me despegó el alma! ¡Ay, chicos, por favor! ¡Es un montón! ¡Increíble! ¡Lo de lo escuché! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Guau! ¿Sentís lo que es? Sí, se lo siento ¡Ja, ja, ja! Es una sensación hermosa O sea, me baja todo el alivio Hasta el culo O sea, literal ¡Ah, no!